Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo unboxing y esta vez estamos con Strike God Valkyrie Black de SV, el Bey 96, Starter de Beyblade Verse, el God Layer System de la marca SV o S3 Bey 86 Starter tipo ataque con el símbolo de infinito, Strike God Valkyrie, Mu... Musen Debería ser Mugen pero bueno dice Musen Y ahí lo vemos en todo su estrenador precioso, aquí la cara de Valkyrie, el lanzador Por un lado tenemos las piezas, el layer, el disco y el driver y el lanzador que todo esto vendría a ser el contenido de la caja Por el otro lado tenemos como funciona el layer de Valkyrie que aquí dice prácticamente que este el Strike Chip mantiene sujeto Cosa que no pueda volver hacia atrás, que no pueda hacer el Pawn digamos, deja trabado el layer en su modo de mayor ataque Por encima de la caja tenemos a Shukurenai, no sabemos por qué, porque es negro esto y bueno, tenían que meter a alguien y lo metieron a él, pobrecito Y aquí tenemos la funcionalidad, aquí dice que la funcionalidad es que gira tanto a la izquierda como a la derecha, pero esto es mentira chicos Es algo para poner en la caja, de tipo supuestamente de equilibrio, de giro a ambos lados, el sistema Birds del Gold Layer System Estas marquitas son falsas, es de tipo ataque y es solamente de giro a la derecha No sé, me parece que es la caja de Legend Spriggan esta, por eso viene Yu, dice que gira a ambos lados y todo eso Y sí chicos, efectivamente la caja esta del God Strike Valkyrie es la caja de Legend Spriggan De Legend Spriggan, tiene todas las mismas estadísticas y los mismos logos, esto Miren aquí tengo la de Flame, que no tiene atrás las estadísticas Pero tiene exactamente los mismos logos que la caja del God Valkyrie El God Valkyrie viene en el Mugen Stadium Set, solamente se podía conseguir de esa forma con el Strike God Chip Era un estadio motorizado, conectado a pilas, que tenía el centro giratorio, ahí voy a dejar unas imágenes Y era el lugar indicado para poner al God Valkyrie con el Driver Mugen Que el Driver Mugen tenía un imán justamente en la base Y el estadio tenía justamente el mismo imán del símbolo opuesto Para que se quede ahí pegado justo en el centro y que pueda girar eternamente, digamos Por detrás tenemos, Fate Layverse de tipo equilibrio Strike God Valkyrie, Musen, que es Mugen, de giro a ambos lados, que no es de ambos lados El Layer, que dice que es cero, pero en la foto dice que es un disco 6 Y el Driver, que supuestamente este símbolo es el de Mugen Pero no es el Driver Mugen Y aquí sale el Driver ¿Cuál es el Driver plano, chicos? Fusion, el Driver de ataque, una punta flat y nada más Creo que es Fusion El intercambio de piezas Las advertencias, las precauciones que nadie lee Aquí dice que gira hacia ambos lados Y es la caja del Legend Spreed Y las estadísticas que están bastante mal Vamos a abrirlo Y ahí tenemos todo lo que trajo El lanzador este, el protolauncher de los God Layer System Que solamente se llama un sentido Ahí está, que funciona perfecto Me encantan los lanzadores de S3 Ya probamos el de Aquiles y el de Aquiles funciona muy bien Y trajo la tool para cambiarle el chip Con esto le podemos cambiar el God Chip Por el Strike God Chip Y aquí podemos meter unos God Chip que queramos Para adornar y con esto para empujarlo Y vamos a lo importante que es el Bey Trajo todos los stickers, incluso el del Driver Y estos son stickers que tendrían que ir en el Driver En el Driver Mugen Pero como no trae el Driver Mugen No sé, nos comemos los stickers Ahí están todas las piezas chicos Vamos a verlas más a detalle Tenemos el Layer Negro Negro y morado Tiene el Strike God Chip Que esta parte es de metal Justamente es de metal que es lo importante Los ojos plateos de Valkyrie Tienen la funcionalidad del Pawn ahí Pero debido al Strike God Chip No le anda muy bien Si le sacamos el Strike God Chip Va a andar perfecto Ahí tenemos los dientitos Aquí está el Strike God Chip por separado Ahí tiene esto que es la base giratoria Lo vamos a girar así Y tiene esta saliente Es lo que permite que God Valkyrie Se clave en su estado de ataque máximo Con esta saliente de aquí Muy pequeñita Ahí se ve Esa saliente es lo que le da el poder máximo A God Valkyrie sin mencionar su centro de metal Vamos a ponerle el God Chip de nuevo Hay que ponerlo torcido así Para que encaje Aquí God Valkyrie tiene este agujerito en el plástico Ven que es un hueco Para que justamente entre la saliente esta Ponemos ahí Si nosotros apretamos ahí Que haga el click Y ya encajó Y trabó Está trabado el Pawn Así se ve sin stickers Ahora vamos a verlo con los stickers puestos Y así se ve con todos los stickers puestos Miren los colores violeta y amarillo Le queda genial O sea Cobran vida los Valkyrie estos Cuando le ponen los stickers Se ve perfecto Y como vemos Toda esta base Donde están puestos todos los stickers Es una base negra Negra opaca Y la de abajo Si es la base morada Entonces todos los stickers quedan Los stickers morados También quedan Sobre el plástico negro Sobre la base negra Y queda espectacular Y lo comparamos con el God Valkyrie azul Normal de toda la vida Aquí los tenemos a los dos Parece que el de Que el God Valkyrie es más grande Pero no lo es Simplemente el negro Se come toda la imagen Se mezcla con el fondo Y parece mucho más pequeño Pero no Son del mismo tamaño Aunque uno sea de TD Y el otro de SV Bien Llegó la hora De sacarle el God Chip El Stray God Chip Y ponérselo al God Valkyrie De TD Que si nos acordamos Tiene el Bound Y este también tiene el Bound ahí Pero se traba ¿No ven? Se traba y se destraba Eso es debido al God Chip Para sacarlo Usamos la misma tool Con la que vino La ponemos Así en diagonal Que gira ahí el escudo Se ve perfecto Y se queda enganchado Para extraerlo Apretamos de este cosito De aquí De este plastiquito Y lo empujamos Con esta parte por detrás Todo al mismo tiempo Apretamos el plastiquito Y no ven que se queda enganchado Ahí está Ahí salió Tenemos por un lado El Layer Que tiene la funcionalidad Del Pound Ahora sí funcionando Bastante bien Sin el chip que estorbe Dejamos a un lado El Valkyrie negro Vamos con el azul Ponemos esto que encaje Ahí ya giró Y vamos a empujarlo Ahí cayó el God Chip Aquí tenemos el pequeño God Chip De Valkyrie Y el Strike God Chip Con metal Y para ponerlo Miren Tenemos El agujero aquí Del God Valkyrie Y las dos salientes Hacemos encajar El escudo Ahí con las dos salientes Ahí estamos Ajustamos el Bound Ahí le mantenemos apretado Y ahí apretamos Hasta que haga el click Ahí está Hizo un click Lo ajustamos Y ahí queda Strike God Valkyrie Azul De TD Funciona mejor En el de TD Que en el de SV Está completamente fijo Si se fijan No lo puedo mover Está tieso Y ahora puedo hacer El Genesis Whip Ahí tiene las tres alas Se superponen Las dos de abajo Con las dos de encima Y queda en su estado De ataque máximo En cambio Si le ponemos el God Chip Al Layer de SV Queda suelto Queda El God Chip Queda bailando Miren Se da vuelta O sea Lo puedo dar vuelta Simplemente girando Esta parte de aquí atrás Miren como voltea El God Chip Este de De Valkyrie De TD Queda muy suelto Muy suelto Y se va a caer Y para cambiarle De nuevo Los chips Ya saben el proceso Hacemos esto Ahí suelta Y se destraba Automáticamente el Bound Este ya lo tiene destrabado Y le ponemos el chip Ahí Hacemos el Bound Apretamos Hace el click Perfecto Y lo ajustamos Ahí está Queda perfecto Y este Va a quedar mucho más Ajustadito Ya que es Ya que es lo que vino Con él Ahí está Consejo No metan God Chips En esta llave De S.B. Porque esta llave Lo que hace Es agrandarlos mucho más Es demasiado grande Esta llave Para los God Chips De TD Que son bastante Más pequeñitos Trajo el disco De fuerza de metal Número 6 Que contiene Las 6 alas Tampoco tienen Los números 6 Grabadas En las alas Del metal Donde va el Bay Donde va el Layer El Driver Moven Trae Driver Disco de metal Y Y frame Todo en uno Vendría a ser Es toda una sola pieza Única Con la punta De imán Y si lo comparamos Con el disco Número 6 De TD Tenemos que este De TD Por debajo Tiene dos puntitos Aquí En cambio Este Tiene como una especie De cadenita De zig zag De los dos lados Y así lo podemos Diferenciar fácilmente De TD Ya que ninguno De los dos Trae el número Grabado Aquí en estas Alitas de cierre Trajo el frame Vortex De un color Medio anaranjado Tangerina Y si lo comparamos Con el Vortex Que trae El God Valkyrie De TD Vemos que La diferencia De color Es mucho más Notable Y Las salientes Donde va La V corta De Vortex Es mucho más Grande En la versión De SV Que en la de TD Miren A ver si se ve Ahí se aprecia Un poco Tienen diferente Medida Una es más Grande Esta es mucho Más ancha Digamos De aquí Hasta aquí Es mucho más Ancha Que la de TD Que queda más Suelta Y se nota La diferencia Al meterla En el disco De metal Queda mucho Más apretada La de SV Al tener Las salientes Más grandes Justo lo puse En el disco De TD Si lo pongo En el disco De SV Queda mucho Más apretada Ahí está Y vino Con el driver Spiral Ya que no iba a venir Con Mugen Que era Inmantado Trajo Spiral Que es bastante Bueno para ataque Pero es más Para un giro izquierdo Esto Si lo ponemos A girar Para la derecha No va a tener Tanta potencia Como de giro izquierdo Porque la estrellita Está inclinada Hacia el lado derecho Entonces El lado derecho Como que se va A falsear Más las puntas De cada estrella Y si lo ponemos Girando para la izquierda Se va a volver Mucho más agresivo Mucho más alocado Porque va a tener Mucha más fricción En contra Curiosamente Este driver No trajo símbolo Aquí No tiene símbolo Eso es un arañazo Que tiene Pero no tiene símbolo Así que le vamos A poner un sticker El sticker de Mugen Quizás se lo ponga Este driver Y es blandito No es duro Ni nada espectacular Ya tenemos Todas las piezas Aquí Vamos a armarlo Ya que estamos Armamos primero El disco Con el frame Giramos Hacia ese lado Porque va a girar A la derecha De ahí De giro derecho Se escucharon Perfecto Los dientitos Ahí lo tenemos Qué bonito Que se ve Se ve muy bonito De costado El spiral Medio anaranjado Igual ahí Se nota mucho más Que el frame Es mucho más Anaranjado Que el driver Pero son un tono Medio tangerina Anaranjado Vamos al estadio A la prueba de giro Y a las batallas Ya estamos en el estadio Y vamos a probar Al Strike God Valkyrie negro Con el combo Con el que vino Ahí el spiral Y con el lanzador De flame No encaja Directamente Los Valkyrie Sea de SV O de TD No encajan Los Valkyrie Mira Yo le doy ahí Y es como que Queda muy grande Ahí Parece que encajó Pero la verdad Es que no encajó Se sale A ver Por ese lado Ahí se ve Siempre se va a salir Nunca va a quedar ¿Lo ven? Patina el Launcher Y si utilizo El launcher Con el Valkyrie de TD Yo lo disparo Y no Y no gira Se va a quedar Enganchado Trabado Entonces Como no funciona Con el lanzador De flame Vamos a probarlo Con su lanzador De SV Con el que vino Que este si va a funcionar Súper bien Va a enloquecer mucho Enloquece mucho Por el Driver Spiral Tiene demasiado Poder de ataque El Driver Spiral Miren lo que bonito Como gira Podría enfocar Ahí se ve por debajo Se ve todo el anaranjadito Que tiene Y ahí se paró Y vamos a hacer La prueba de fuego Strike God Valkyrie Y El campeón De la prueba de fuego Meteo El Drago Tengamos en cuenta Que el Drago Tiene la misma punta Que Valkyrie Ahí Tiene una Un Spiral Esto es lo que vendría A ser una Spiral Pero para el lado opuesto Ambas Lo ven? Pero es la misma punta Prácticamente Vamos a el Drago Despacio Que no se aloque Miren como chupa Energía Está ecualizando Energía Se escucha Y lo liquidó El Drago Pasamos a Meteo Despacio Con suficiente fuerza Para girar Y el poder De Valkyrie Lo supera Vamos a hacer La batalla A ver quien ganará El Strike God Valkyrie Negro O el God Valkyrie Combo Stock De TD Y ya vimos el claro ganador Chicos El Driver Este Driver Es una inutilidad Muy linda la función Muy linda Todo lo que quieran Pero se desprende Más fácilmente Que cualquier cosa Y para comprobar Que es el Driver Le voy a poner el Driver Al Strike God Valkyrie Y ahora vamos a ver Quien pierde De hecho se lo vamos a cambiar Por esto Por Ultimate Lanzamos primero al azul Y luego al negro Ven Todo es culpa del Driver No son los dientes En si del Valkyrie Es el Driver Y miren Quedó a medio explotar A ver si se ve A medio explotar quedó Que pasa si nos enfrentamos A Nightmare Longin Ahí estamos Uy Lo liquidó Longinus Impresionante Esto no me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Y como quedó Longinus Que Longinus es frágil Es de papel Longinus Miren como quedó Quedó a medio desarmar No se aflojó del todo Y si hacemos el combo Original del Strike God Valkyrie azul Vamos a enfrentar a Strike God Valkyrie Contra Choset Aquiles Estoy seguro que va a ganar Strike God Valkyrie Con este combo Super potente que tiene Estoy seguro convencidísimo Que va a ganar Strike God Valkyrie Y hagan sus apuestas No me lo puedo creer La primera vez que explota Strike God Valkyrie Y es con un peso pesado ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va Ahora sí ganó Strike God Valkyrie Miren como brilla El metal en el centro Le hace un espectacular efecto Y no se aflojó Ni un solo diente Ahí va Ahí va Pelea Pelea Uy, uy Que la pierde God Valkyrie Hay que No fue un empate técnico Ganó Ganó Aquiles Ganó Aquiles Pero Le hizo frente Sorprendentemente Le hizo frente El Strike God Valkyrie Con su Genesis Whip ¿No ven? Y nunca se desprende ¿Ven todos los choques que tiene? Y no se desprendió El Strike God chip Funciona de verdad No se desprende De su De su pound Y este ha sido Strike God Valkyrie 6 Vortex Spiral De la marca S3 Que es más buena que TD Digamos No en calidad de dureza Pero hace todos los combos Como deberían venir En los En los Takaratomi Y en caso de este Como que tiene un driver Muy especial Que no lo trae Trae un combo Bastante Decente De piezas Así No son piezas Muy comunes Como hace TD Que siempre nos lanza Los mismos drivers Pero es bastante aceptable Y Algunas piezas Combinan con TD Y otras piezas No tanto Como el Strike God Chip Combina Pero el Frame Vortex Como que queda muy apretado Con las piezas de TD Es muy buena opción Si lo compras Más que nada Por el Strike God Chip Que es bastante compatible Espero que les haya gustado Y nos veremos en Disney En el próximo video